¿Cómo estás Pamela? Acá en Argentina en Radio Rebelde, te saludamos Nahuel y Tomás, buen día. Hola Nahuel, un saludo cordial para todos los hermanos y hermanas argentinas, muchas gracias por su preocupación. La situación del Ecuador es crítica, el presidente de la República, Guillermo Lazo, disolvió la Asamblea Nacional de manera ilegal, de manera inconstitucional, según él, para evitar un plan macabro que lo traiga de regreso a Rafael Correa. Esa no es ninguna causal constitucional, ese es un invento de él, sin embargo, dentro del contexto, el presidente Lazo estaba siendo parte de un juicio político, de una moción de censura que iba a ser destituido por los escándalos de corrupción de su cuñado y de su círculo cercano al banco de Guayaquil, del cual él es dueño, que pasaron a las empresas públicas a realizar actos de corrupción. El presidente Lazo, en lugar de afrontar la votación del juicio político y ser destituido porque existían los votos de la Asamblea, prefirió dictar una muerte cruzada sin ningún sustento constitucional y quedar en las páginas de la historia como el hombre que huyó de su responsabilidad ante la Asamblea Nacional, prefiriendo dictar una muerte cruzada. Pamela, ¿qué es, en principio, este concepto de muerte cruzada, que acá no conocemos? La muerte cruzada es una figura reconocida en la Constitución en la cual el presidente de la República puede disolver la Asamblea Nacional con la condición que, luego de seis meses, se hagan elecciones. Es decir, así como se va a la Asamblea, también va a tener que irse Guillermo Lazo. Es un adelanto de elecciones, dado que hay una crisis política, económica, social, que no permite continuar con el periodo ni de los asambleístas ni del presidente de la República. Esa es la figura que Guillermo Lazo ha aplicado. Sin embargo, para hacerlo necesitaba una causal constitucional, que en este caso no existe. Lo que ha hecho es ilegal. Sin embargo, a pesar de la ilegalidad, ahí pensar entre lo correcto y lo bueno, es bueno que luego de seis meses, él finalmente deje el poder y deje de ser el verdugo de los ecuatorianos por las medidas terribles de recortes, de persecución, de desempleo, de inseguridad que vivimos con su gobierno. Pamela, buenos días. Tomás García te saluda. ¿Cómo andás? Hola, Tomás. Qué gusto saludarte. Lo mismo digo. Pamela, ¿cómo está la situación política en cuanto a la persecución judicial y mediática que viene sufriendo siempre el sector que lidera el expresidente Correa? No, porque también pensamos que si llaman a elecciones, seguramente seguirá o se profundizará el ataque para ese sector, para que no tenga chances. ¿Cómo está ahora esa situación? Bueno, la persecución política en Loafer ha sido una medida que se ha aplicado en toda Latinoamérica y Ecuador no es la excepción. Cuando existen figuras fuertes, firmes, de liderazgos notorios, como el caso de Rafael Correa, de Lula Silva, de Cristina Kirchner, lo que se ha hecho es buscar que a través de la justicia estos líderes sociales sean aislados a través de sentencias, de procesos judiciales, de espurios, falsos, mentirosos, lo cual sucedió con Rafael Correa. Rafael Correa fue sentenciado por influjo psíquico y actualmente no puede ser candidato. Y me van a preguntar qué es esta figura de influjo psíquico. Es la peor vergüenza en temas jurídicos, mediante el cual dicen que Rafael Correa tenía un influjo psíquico, es decir, que le salían ondas del cerebro para obligar a la gente a ser corrupta. Ustedes pueden creer eso. Es una vergüenza. Esa figura no existe dentro de la legislación, pero fue sentenciado por aquello. Y eso ha permitido que se encuentre fuera del país y que no pueda regresar a ser candidato. Ese es el único objetivo que tiene la actual derecha. Tal es así que el propio presidente Lazo, en entrevista al CNN, dijo que prefirió dictar la muerte cruzada para evitar el regreso de Rafael Correa. Nosotros no estamos tranquilos. Él es el candidato ideal, sin duda, quien logró poner a Ecuador como el jaguar latinoamericano, con grandes transformaciones económicas, sociales. Realmente un orgullo como país. Pero, por el momento, él no podrá ser candidato porque no tiene sus derechos políticos, porque está fuera del país y porque es la mayor víctima de persecución. Eso lo vivimos todo el tiempo. Hay que estar atentos a quienes serán nuestros candidatos, nuestro binomio, y cuidarlos. Porque cuando estamos siempre a punto de vencer, ha llegado la derecha de manera nefasta a intervenir las elecciones. A nosotros nos quitaron el partido político. No tuvimos durante seis años partido para participar, siendo la mayor fuerza política del país. A nosotros nos quitaron la bancada. A nosotros nos han perseguido con cárcel, con vejaciones. En mi caso particular, dentro de la persecución contra Rafael Correa, tuve que ir a rendir versión con dolores de parto a la fiscalía, porque los grandes persecutores son los fiscales y los jueces que quieren imponer su cuasi-democracia en lugar de dejarle al pueblo decidir libremente. Sí, será un panorama duro, que lo viviremos en estos seis meses de elecciones, pero tenemos mucha esperanza. El pueblo ya aprendió lo que significa un banquero en el poder. Y, Pamela, ¿cómo es la situación? Porque para mí uno de los casos más emblemáticos de la UFER y que más sufre y sufrió eso es el ex vicepresidente Jorge Glass de allí, de Ecuador. ¿Cómo está ahora la situación de él? Bueno, el ex vicepresidente Jorge Glass fue víctima de una persecución brutal que tarde o temprano la tendrán que analizar cortes internacionales. Tuvo más de 40 intentos de asesinato durante la cárcel. Lo tenían que mover continuamente de cárcel. Estuvo aislado durante un año en una celda, sin salir al sol, sin tener acceso a la salud. Los médicos no lo podían visitar, la cárcel no tenía médicos. Un verdadero martir, algo que en estos tiempos y en democracia no se podría pensar. Sin embargo, durante los cinco años de prisión que él le regaló a la derecha para que le prueben un solo centavo mal habido, no lo han podido hacer. Es así que mediante un avias corpus logró salir. Ahora tiene libertad condicional. Él ahora se encuentra libre, obviamente, con la obligación de presentarse periódicamente y tiene un grillete electrónico. Sin embargo, la libertad que consiguió Jorge Glass fue porque fue imposible durante ya cinco años demostrar el escándalo de corrupción en el cual a él lo querían implicar. No había ruta de dinero mal habido, no le encontraron un centavo. Lo único que encontraron es dignidad y fortaleza en un hombre que no iba a declarar en contra de la Revolución Ciudadana a cambio de una libertad, porque claramente él era inocente y nuestro proyecto político también ha sido inocente. Entonces ellos trataban que con torturas el ex vicepresidente declare algo que sea falso. Pero esto es una tónica que lo vivimos constantemente. Empezó con un cuaderno que se llama el cuaderno de Hello Kitty donde supuestamente se anotaba toda la trama de corrupción muy similar a un cuaderno que se encontró en Argentina. Es que ya ni siquiera tienen la capacidad para inventar cosas nuevas. Son los mismos tipos de procesos espurios. Jorge está libre porque no han logrado demostrar la culpabilidad en cinco años porque él es inocente. Pamela, por último, te traigo también un tema local, nuestro. Porque ahora ante algunos problemas económicos con el dólar y demás, desde la derecha acá se dice hay que dolarizar, hay que dolarizar. ¿Vos qué visión tenés de eso? ¿Sería una buena idea o no? Bueno, una democracia dolarizada, un país dolarizado, es un golpe a la soberanía, ¿no? Tener moneda propia siempre permite al país mantener su soberanía económica. Sin embargo, en Ecuador la dolarización fue nefasta en su comienzo. Millones de ecuatorianos expulsados de su patria, el peor éxodo migratorio, hambre, suicidios, miseria, destrucción, familias rotas. En su inicio fue una medida muy dura. En su inicio no solucionó completamente nada. Fue con el paso del tiempo que, a través de una política económica del expresidente Correa, para garantizar nuestra economía, que la dolarización se convirtió en una medida correcta para evitar la inflación, para evitar los golpes de las economías externas. ¿A qué me refiero? A que nosotros, al ser un país dolarizado, tenemos los costos mucho más caros. Si es que ponemos en comparación con nuestros países vecinos, Colombia y Perón, son mucho más baratos los productos de nuestros países vecinos. Y por eso pueden exportar más. El camarón ecuatoriano termina siendo más caro que el camarón peruano por el hecho de que nosotros estamos dolarizados. Y por eso necesitábamos medidas de proteccionismo adicionales, como las salvaguardas, que las implementó Rafael Correa, para proteger nuestra producción nacional. Y mayores incentivos económicos para evitar que la ciudadanía sienta la afectación de crisis externas. Nuestra línea siempre ha sido el ser humano sobre el capital. Y tuvimos que tomar varias medidas para evitar que salgamos de la dolarización y que la dolarización se convierte en lo que fue al inicio, el peor dolor del pueblo ecuatoriano. Entonces, esa respuesta es compleja, porque hay una realidad indudable. Cuando nos dolarizamos, vivimos la peor pesadilla de la historia económica de nuestro país. Mucho sufrimiento, mucho dolor, mucha pobreza y mucho hambre. Sin embargo, luego de años de dolarización, con un gobierno progresista, con un gobierno humanista, logramos sostener la dolarización y hacer de la dolarización una forma de estabilidad económica. Por lo cual, no saldríamos de la dolarización. El expresidente Correa, nuestros candidatos, siempre han dicho, para nosotros es impensable salir de la dolarización. En estos momentos, sin embargo, entrar a una dolarización sí necesita un análisis muy profundo, porque es doloroso. Pamela Aguirre, te agradecemos mucho estos minutos acá para Radio Rebelde de Argentina. Les agradezco a ustedes. Mucha fuerza para Argentina. Se vienen días duros, pero también de mucha esperanza para Argentina, para Ecuador, para Latinoamérica. Gracias. 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 Gracias.